Hola a todos, bienvenidos a este vídeo de Catwin.tv en el cual os vamos a presentar un nuevo producto de TomTom que fuera de lo que ya conocemos todos de navegadores GPS, ahora está trabajando en una nueva gama de accesorios deportivos que también incluyen el chip GPS y que nos van a ayudar a entrenar tanto en exterior como en interior. Os contamos cómo funciona el reloj GPS TomTom Multisport. Bueno, lo primero que os queremos contar sobre este reloj deportivo es que cumple una de las funciones más interesantes y que lo hace diferenciador totalmente con el resto de relojes deportivos que hemos encontrado en el mercado y es que no va a necesitar una banda en el pecho de sujeción para el dispositivo que va a capturar la frecuencia cardíaca. Directamente lo va a llevar incluido dentro del propio reloj, aquí como vemos en la parte posterior y que va a retomar todos los datos de nuestra frecuencia cardíaca directamente de nuestra muñeca. Algo muy interesante, sobre todo por la comodidad a la hora de realizar actividades deportivas. Este reloj Multisport va a cumplir con cuatro funciones. La primera, la de correr, simplemente pues como tenemos en el otro reloj Runner. Vamos a poder correr directamente con el dispositivo GPS que nos va a ir capturando todo nuestro recorrido, toda nuestra velocidad, nuestros datos de ritmo, nuestros datos más interesantes que nos van a resultar para optimizar nuestro tiempo de entrenamiento. Pero además también nos va a permitir la modalidad de correr en interiores. Vamos a poder configurarlo para correr en cinta. Podemos también utilizarlo para ir en bicicleta. Para ello, además, va a contar con estas carcasas que nos van a permitir directamente acoplarlo al manillar de nuestra bicicleta firmemente, sin que se mueva, y así utilizarlo incluso como si fuera un ordenador GPS para la práctica deportiva del ciclismo. Muy interesante también, por supuesto. Y además, algo también muy válido para los deportistas que les gusta, sobre todo el triatlón, el diatlón, es que vamos a poder utilizarlo también en natación. Esta vez, el sensor de frecuencia no lo vamos a poder utilizar. Vamos a necesitar, si queremos medir nuestra frecuencia cardíaca, un accesorio para el pecho. Pero no pasa nada, porque realmente va a medir incluso las brazadas que hacemos, la velocidad, la longitud... Eso lo va a medir todo. Con lo cual, lo vamos a poder utilizar también para natación, ya que es perfectamente compatible con el agua, sumergible, y no vamos a tener ningún tipo de problema. El diseño, como podéis observar, es ultra fino. Vamos a poder entrenar sin problema, porque nada más ponernoslo en la muñeca, vais a notar lo cómodo y lo agradable que es. Nosotros, la verdad es que nos ha sorprendido bastante. Lo podemos fácilmente acoplar, viene sujeto a la muñeca para que el sensor funcione, y perfectamente lo podemos llevar incluso para el reloj de diario, porque es un reloj bastante bonito. Este botón, este cuadrado de mandos, lo que va a hacer es controlar exactamente todas las funciones del reloj, tanto en el momento en el que lo estemos configurando, como también en el momento que estemos entrenando. Vamos a tener, por lo tanto, un acceso muy rápido a todas las funciones del reloj, directamente sin tener que tocar ni siquiera la pantalla. Muy rápido, es muy intuitivo. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa para ordenador MyApp. Está disponible tanto para Mac como para PC. Esto lo que va a hacer es instalar un pequeño gestor en nuestro ordenador para primero configurar el primer asistente de configuración del reloj. Esto nos va a permitir configurar nuestro perfil, vamos a poder configurar la apariencia del reloj, sobre todo por el tema del lenguaje, las medidas, también nuestro peso, nuestra altura, nuestra edad, de modo que todos los datos que luego recoja de nuestra actividad deportiva, nuestros deportes que realizamos, como decimos, es multisport, pues lo va a hacer mucho más fiable. Una vez que hayamos terminado nuestros entrenamientos de carrera, de natación, de ciclismo o de carrera en cinta, vamos a poder sincronizar simplemente conectándolo vía Bluetooth a nuestro dispositivo, en este caso en el iPhone, y ver toda la estadística en la aplicación MySports de TomTom. Aquí tendremos también las actividades. Nosotros en concreto teníamos dos en el que podemos ver diferentes datos que el reloj ha ido recogiendo. Para empezar veremos la distancia, lo que nos ha costado recorrerla, las calorías que hemos quemado, la velocidad, el aumento de altura que hemos subido, la media del pulso, la cadencia, en este caso porque era ciclismo, en realidad si corremos o nadamos nos mostrarían otros datos. Aquí tendríamos, gracias al GPS del reloj, tendríamos el recorrido que hemos estado realizando, marcando la distancia o los marcadores de vuelta para medir las vueltas rápidas y en qué tramos hemos ido más lentos, más rápidos, etc. Aquí tendríamos la velocidad con los gráficos, la altura en relación a la velocidad, el pulso, que como recordamos lo mide el propio reloj, no necesitamos en este caso una cinta en el pecho, y básicamente para los demás deportes es igual, cada uno con sus pequeñas características, pero aquí las tendríamos todas recogidas. También además lo encontraríamos en la página de MyApps de TomTom. En el reloj, para configurar cualquier tipo de carrera, solamente tendríamos que ir a la derecha, seleccionar si queremos carrera, si queremos ciclismo, natación, correr en cinta, un crono, objetivo, ya que no se lo vamos a poder marcar. Por ejemplo, aquí podríamos entrenar objetivos concretos, estar en una zona de frecuencia concreta, frecuencia cardíaca, a intervalos, etc. Tanto el reloj TomTom GPS Cardio Multisport como el Runner, que solamente lo utilizaremos para correr, para salir a nuestros entrenamientos de carrera, lo tendréis disponible en katwin.com. ¡Gracias!